Buenas gente, os traigo un nuevo video. Esta vez estamos de nuevo en Isaac y vamos a jugar la última partida con el Alter de Tazaceli. En principio, si sale, porque acabo de intentar grabar una partida pero ha sido un puto despropósito. La verdad es que he tenido la peor suerte que se podía tener con el tema de objetos. He pillado el... me ha tocado otra vez el Torfetus, pero luego me ha tocado con MyReflexion, entonces las bombas volvían a mí. Coño, que tengo esto. No sé, ha sido un puto asco, literalmente. De hecho, me he pasado media partida con dos corazones, básicamente. Entonces, es que no podía hacer nada. Entonces, no sé. La intención que tengo es ir a corazón podrido, pero claro, para eso me tienen que dar bastantes cosas. Porque no veas tú el camino. Además, lo he hecho... creo que lo he hecho de la peor forma posible porque me he complicado la vida un huevo y medio. Había este libro. Que se me junte con el Necronómico. Básicamente, he hecho todas las rutas alternativas. Entonces, sí que es verdad que no me he comido muchos golpes, pero es que, tío, o sea... Tal cual, eh. Toda la partida con... Con una mierda y media de vida. O sea, de estadísticas no iba mal, pero... Es que estaba todo el rato con dos corazones. Entonces... He llegado al último piso donde estaba la mamá podrida. Me ha caído un bicho raro encima la cabeza del techo. Y ya tomó por culo, sin más. Ahora. Mira a la mierda ya, hombre. Vale. Este objeto al menos nos da... Nos sube las estadísticas. Todas las estadísticas hacia arriba. Entonces, dentro de lo que cabe, pues bueno. No está mal. Ah, dispara... Dispara proyectiles. La chispa esta. Además, dispara bastante rápido. ¿Qué son? ¿Proyectiles de Fiat? Sí, son de fiar, sí. Vale, tengo tres llaves. Voy a entrar aquí a pillar otro libro y pillamos el... Creo que me voy a llevar este. No me voy a llevar el de daño. Es que no, me quiero... Este lo voy a usar más veces, el de daño. Ah, todo por favor. Prefiero este de los familiares, por lo que os digo, porque... Lo voy a usar más veces que el de daño. El de familiares lo voy a tirar todo el rato, porque te da un familiar para el piso. No tengo bombas. Entonces, no sé. Me he gastado muchas llaves ahí, pero bueno, no pasa. Que me pique al ojo. Vale. Bueno, yo qué sé. Me da daño al menos. No voy a ir por el piso extra. Me gustaría, pero loco, tío. O sea, paso porque... Que, tío. Antes, al final, lo he acabado pasando mal. Joder. Me tenía... De verdad, tío. Me tenía que dar la puta de la daña by longa. Vale. Me da... Me da... Lágrimas random. Me da la... El fuguito este. El fuguito me lo pueden romper los bichos esos de piedra, por ejemplo. Todavía bien saberlo. Lo suyo hubiese sido que hubiese pillado el de daño. Pero es lo que os digo. Es que el de daño... Normalmente te lo guardas para el boss y lo que te interesa con este activo es tirarlo todo el rato. Entonces, pues eso. Eh... No he entrado a la habitación amarilla antes, ¿verdad? O sí que he entrado. Porque creo que me voy a quedar aquí sin la habitación amarilla. ¿Y me puede dar bombas? No. Ah, pues sí que he entrado. Esa bomba no. Una bomba que pueda tirar yo a explotar. Vamos. Está curioso, eh. El... Lo de las lágrimas random con el libro este. No sé. Parece que está bastante guay. Porque es eso. Si vamos a... Podemos meter lágrimas de... De quemar y todo. Estamos metiendo ahora de hielo, creo. No, de hielo no. Estamos metiendo lágrimas de... Sí. Las del pacto con los ángeles. Las de la corona que hacen por tres de daño. Poder. Lo veas. ¿Me piensas dar una bomba o qué? ¿Cómo lo ves? Apetente, ¿no? Gracias. Bueno. Bueno. Nos hemos quedado igual, pero bueno. Yo qué sé. Una llave de regalo. La he tirado mal, tío. La he empujado sin querer disparar. Vamos bastante bien. Ahí no voy a entrar porque voy a perder mucha vida. No me interesa la pena. Y además, como tenemos el libro este, el primer pacto con los ángeles... O sea, el primer pacto con el diablo lo cambia a pacto con los ángeles. O sea que... Bastante bien. Little Steeble. Ah, mira. Homing Shots. Oye, pues mira. No es nada del otro mundo, pero... Creo que sé. Son homings. Al menos se lo pasará siempre. Yo qué sé. ¿Tienes bomba tú detrás? Es que muchas veces tienen bombas en la espalda. Pero esta vez, pues no. Vale. Es eso. Oye, el libro este estaba... Vale, tenemos que entrar aquí ya, ¿no? O sea... El libro este está bastante bien, ¿eh? Por el tema de... El tema este de que el primer pacto con el diablo lo cambia a pacto con los ángeles. Entonces te aseguras... Pues rascar igual algo sin gastar vida. De todas formas... A ver, tiene sentido, ¿eh? Porque... Pensad que el personaje que lleva este libro no puede tener vida azul. Entonces, claro. No tendrías pactos en toda la partida, básicamente. Por el tema de que no tienes escudo. Entonces, si te golpean... Bueno, vamos a ver. Ahora, la cosa es... Voy a pillar los dos. Porque me hacen falta para luego las bombas. Para entrar al siguiente piso. Especial, o sea... Uf, que los fuegos estos. Morillos. Caca. Caca. Hubiese estado guapo que me hubiese metido un teleport a una... A una de estas random, tío. A una de las random de esas que te joden la partida entera. La verdad que me hubiese estado guapo, ¿eh? A las habitaciones que te obligan a ir al siguiente piso. Y me quedo sin... Me quedo sin lo que me hace falta. Y a llorar un rato. ¿Puedo hacerle roll? Esto es una mierda. No me gusta. Antigravity con Brimstone. Cuesta un montón luego pegar los golpes. O sea, no es que esté mal del todo, pero... Es una mierda. No, 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 no. Además es que tienes que agarrar el ataque y luego los... No, no, no. No. Loco. Es que me han dado cojones, ¿sabes? O sea... Me pueden dar... O sea, ¿cuántos activos me van a dar, tío? O sea, te la apoyas, ¿no? Vale. Al menos... Se hemos rescado daño de aquí. ¡Ay! Petro. Vamos a ver. Esto es otra mierda también. Vale. Ruger Cement. Está bien. Platestone. Vamos a ver. Está bien porque ahora le pegamos doble. Pero bueno. No sé. O sea, no está mal. No está mal. Imagino que... Pero solo rebotan las mías, ¿no? Las de los familiares, no. A ver, yo qué sé. Supongo que está bien. Oye, qué peligro este. ¿Para hacerlo con Delos? No sé, ¿eh? No sé si... Merece la pena hacerlo. Malo, ¿eh? Pero vamos bastante rápido. ¿Qué sé? Es que la antigua de la BT era una mierda. Era una troleada. Bueno. No sé. Esto cuando recibo daño cargo el activo. Supongo que está bien. ¿El espejo dónde estaba? Lo he visto por ahí, pero... Esto que ni puñetera idea de dónde estaba. Ah, no, espera. El fuego, el fuego. Lo que he visto yo era el fuego. Aquí no está. Ahí va. Es que, claro, tengo que hacerla 100%, pero... Es que no sé si lleva Holy Mantle, pero estos enemigos son una tocadura de pelotas, pero de las buenas, ¿eh? Es que son un puto peligro, los cabrones. A ver, si me veo apurado, me puedo meter... Me puedo meter un TP con de full y he tomado por culo, pero... No sé, tío. Lo bueno es que tengo 50 fuegos y deberían parármelo en golpes. Creo que puedo hacer el boss. Es que no lo sé, tío. Debería poder hacerlo, pero me da miedo, ¿eh? Porque no tengo tanto daño y el tío ha empezado a tirar proyectiles por ahí. Me la puedo liar, ¿eh? Y es que es eso. Es que no sé si tengo... Es que no sé si lo tengo, tío. No sé si tengo Holy Mantle, tío. Antes de que dispare. Vale, un poco más de velocidad de ataque, muy bien. ¿El espejo está arribada otra vez? Sí. Ok. Más o menos hemos salido bien. Vale, es en el... Esas tepis... Podríamos ser... ¿Entro en este o en el siguiente? Voy a entrar en el siguiente. Entro en el siguiente porque... No, no. Es que no me gusta nada, tío. El piso ese de fuego es un... Es un problema, ¿eh? Es que no sé. Hay demasiada... Hay demasiada mierda y demasiados enemigos que... Que tiran muchos proyectiles para todos los lados y... No sé. O sea, prefiero ir con mucha vida y ya está. Y quitarme... Quitarme de historias. Lo bueno es que llevo 50 fuegos de estos. Que me paran un montón de proyectiles. Y también disparan un montón de movidas. O sea, protección tengo. Tiene algún familiar ahora, ¿eh? Que tengo que pillar esto Simplemente ya para el bot le voy a sacar por de hecho Enfócate la polla No podía salir mejor esto Así que es verdad que no Fuegos como tal esto en principio creo que no me Ah sí, sí que me ha dado Esto lo rompo Vale, bastante fresco A ver, es que Es muy bueno, ¿vale? O sea, el otro activo es muy bueno Pero es que este teniendo Brimstone con Con lo de rebotar Derrubar cementio Es que los bosses Me van a ir muy bien Sobre todo para el último boss que es tan grande que le van a dar Todos los proyectiles, tío Y subí volando, eh Es que tengo dos de velocidad, tío Gracias a la bolsa esa Ah, no, me he pinchado ¿Qué hace esto? Con el libro, por cierto Vamos a ver Pero es que creo que no puedo tener más lágrimas normales O sea, más foguitos normales Creo que tengo el máximo ya Igual debería quitarme alguno Para forzar a conseguir los otros No lo sé Tengo que guardar dos bombas, eh O sea, que cuidado Al final loco, tío Es que los bocaos no los uso nunca, tío Con este bicho Es que nunca, eh Está raro, eh Que usa los bocaos Ay, no Se murió Ah, toma poco Ah, pero tira priestos normal encima Vale, pues Pues nice Bastante bien Bueno, esto, ¿esto qué es? Magician Vale, me lo llevo ¿Esto funciona con Princeton para empezar? Dijimos que no, ¿no? Si no me equivoco Yo creo que no Además, creo que Creo que Creo que te bajaba No sé Creo que Es que lo pillé una vez ya Y me lo quité Porque Por si te bajaba el daño Me lo voy a quitar, tío Directamente O sea, efecto como tal No debería hacer, pero O sea Prefiero quitármelo No va a ser que me baje daño Porque es que me Básicamente lo único que hace Es trolearme, vaya Que me Es que me jode, tío Porque si ya este bicho de normal Tiene daño reducido Porque no pego los bocaos Y solo me falta pillar eso Porque Realmente no es que tenga 10 de daño O sea, tengo 5 Pero Acordaos Que hacen la mitad de daño Con el Con el unisto Si no le metes la marca No sé Me extraña que no haga nada Debería hacer algo Como el Tecnología Algo extra No sé Alguna tontería Que te dice de uno de daño No, claro Porque es que Eso no te da daño Eso te quita daño No sé Que te diese algo Que cambiase Visualmente Pero no hace nada Absolutamente A ver, supongo que está pensado Porque de normal Tú no vas a tener brimstone Y eso, ¿no? Porque eso es un objeto De pacto con los ángeles Supongo que será algo de eso Por eso no han pensado Ningún combo de lugar Te ibas a hacer ya A brimstone No sé Estos fantasmas de mierda No trolean Es verdad que No vuelo Y estoy intentando volar Muchas veces Me estoy tocando Contra cosas Porque creo que vuelo Porque como voy tirando El brimstone Tío, no sé La sensación de que vuelo De hecho me parece raro Que Está El objeto De El bocado este De Azacel Está Disponible Para que te toque Pero no está Por ejemplo El mini brimstone Tío Yo creo que Deberían ir juntos ¿No? Inmunidad, explosión O sea, para acá Joder Esto me hubiese venido bien Antes, tío Que me tiraba 50 bombas Encima de la cabeza Ahora Yo que sé Mal no estaba Pero Oye, tío ¿Qué es esto? Hostia, que asco, ¿no? De esa ala Qué peligro Parece que se hace invisible Solo cuando te acercas Un montón de enemigos nuevos Creo que Es que El otro día Desbloqueé algo Y creo que es esto Creo que Desbloquean Modificaciones De esta planta O sea, que esto Al no tener El rango al máximo Tampoco es que Me vaya a ayudar Mucho Por lo que veo ¿Qué es esto? Qué bicho más raro Es una modificación Del otro Parece Échame, tío Te puedes morir ya Y dejarte a por culo Lo que cuesta Darles con las bombas Cabrón Me estoy quedando Ya sin fuego Me lo han roto todo Vale, grapadora Nice No puedo con el baile A ver, esto me da daño Directo y vida Esto me da por 3 de daño Hay que pillar esto Es una putada Es que es lo contigo Creo que tengas que dar 2 de vida ahí Es que antes tenía 3 de vida Y he tenido que dar 2 para entrar Y así como cabrón Que me muero Me deja el cuchillo Arrío, ¿verdad? Ay, Dios mío, tío Ya está, arreglado Manda cojones, tío Manda cojones ¿Veis lo que os digo? De hablar y jugar a la vez Que además he escuchado el ruido Y he pensado Ahora luego voy No, a los cojones Me lo he dejado Me he dejado el puto cuchillo Es que es loco, tío Es que me cago en Dios Menos mal que hay putos comandos Para cuando haces el subnormal Os lo digo en serio Que sí, que igual no es justo Pero, coño O sea, que no me jodas, tío Me toca reiniciar la runa entera Porque se me ha olvidado Coger un puto cuchillo de mierda ¿Sabes? Que literal es pulsar Es pulsar la vagoneta Y ya está O sea, anda a la mierda, hombre Anda cojones Encima Es que, claro No sé si ¿Por qué? ¿Cómo se me...? He tenido que borrar el... El de antes No sé en qué habrá quedado O sea, no sé si lo he comentado ya o no Pero bueno Vale Que básicamente El... Ah, vale No entendía, tío ¿Cómo le doy? Hicimos la... Como el recorrido ese normal Del cuchillo ¿Vale? Vimos la animación y todo Pues eso Lo vimos una vez Y como dije O sea, como vi que había un mod Para quitar la animación esa Directamente Tocas la vagoneta Y te dan el cuchillo Lo he puesto Simplemente porque es que es eso O sea, no aporta nada Más que perder el tiempo Entonces Como lo que quiero yo es O sea, lo que me hace mi ilusión Es completar un post-it Directamente No hacer 400 partidas Pues Sin más Cuanta más tontería De estas me ahorre Mejor Entro al arcade Otra bolsa de sangre Estamos tontos Yo no entiendo nada Esto no tiene ningún sentido Otra bolsa de sangre Te los cojones Pero es eso Si hubiese sabido yo La última vez que jugué Si hubiese sabido El tema de poner los comandos En condiciones No Yo creo que me habría pasado ya El juego Directamente No lo hubiese dejado abandonado Pero es que sí Es que es lo contigo Es que tiene muchas cosas Que son Por ejemplo Lo de los combos Que tú dices Vale, ¿cómo funciona El ¿Cómo funciona Yo qué sé El ludovico Con lo de las bombas? Huele fejo Con lo de las bombas Que lo he pillado antes Vale Pues tú te lo pillas Y dices Vale, pues Funciona muy mal O no funciona directamente Pero me está bajando el daño Pues simplemente coges Y te lo quitas Y he tomado por culo Se acabó la historia Pero antes, claro Antes no podías Si te pillabas un objeto Yo qué sé Si te pillabas un soy mil Con el doctor fetus Y básicamente tirabas 50.000 bombas Que no hacen daño Pero te morías Porque se acumulaban las bombas Entonces la partida esa A la basura ¿Qué es esto? ¿Qué cojones es este boss? ¿Cuál? Ah, es como Ah, vale Es como el fantasma ¿No? Pero Es el fantasma normal Pero hecho en otra vez ¿Qué cojones es este? Hola Hola Oye Loco Me ha pegado tres golpes ¿Qué es esto? ¿Qué es este boss? Parece el boss final Es más difícil que ¿Qué cojones, loco? Qué puta locura de boss, ¿no? Me ha quedado flipando Me parece mucho más difícil Que cualquier boss del juego O sea, tiene un montón de ataques Pero loco, tío Es que ya llega un punto Que no sé cuál No sé si son bosses Originales del juego O son los bosses Que son modificados ¿Esto para qué lo he hecho? Realmente Es que tiene tela Realmente La más podrida El camino este Tiene bastante tela Es complicadete Más que el resto Diría yo Incluso A la ni Voy a pillar la llave Espero que salga bien Esta partida Porque es que la verdad Que estoy cansado Me gustaría descansar Lo que pasa es que Quiero acabarme El personaje este Ya Que no es porque No me guste a mí nada Es que simplemente Quiero dejarlo completado No está mal Lo que pasa es que Ahora va a haber Una habitación amarilla Y no voy a tener llaves Bueno, a menos tenemos La sanguícuela Que nos cura Con lo cual Está bien ¿Puede ser que esté La secreta aquí? Ah, y además Tengo también La inmunidad esta De Tengo la La inmunidad De matar enemigos Del trinco Me tendría que haber Quedado el libro De los familiares Porque es loco Digo, es que al final Esto no Es que esto Es como el libro de daño Lo usas una vez Tampoco Es como mini Brimstone Entonces no es que No sé No lo estoy usando Casi nada Prácticamente El trinco este Con telos Tiene que ser Bastante guay Es que al ser Mini Brimstone No llego a No llego a pegar A toda la sala Entonces yo no creo Que merezca la pena Así que es verdad Que luego tenemos Un ojo Que va por ahí Disparando a todos los lados Pero Era mucho mejor El otro libro Que tenía antes Esto es una locura Es que te haces Imponer todo el rato Escuchando cosas raras No, la verdad Que las plantas Estas son más difíciles Pero están muchísimo Más guapas Que las normales Son curiosas Pero es eso Los bosses son una fumada Sí que es verdad Que son modificadores De bosses normales Pero delito Oye, ¿cuándo he pillado Yo al familiar este Por cierto? ¿De dónde coño Ha salido este? Ah, vale Lo he pillado al brimstone Estaba flipando Y yo, tío Incluso los enemigos Diferentes, ¿no? Estaban muy guapos ¿Este es el que gira O el que dispara? Que dispare Bueno, el que dispare Está bastante bien En la tienda había algo O es que no tenía No tengo llaves Bueno, nos vamos Pero creo que Creo que es cuando Hago daño también No cuando A mí me da la sensación De que es cuando Hago daño también El tema de El tema de la inmunidad Me va a pillar este Que me da daño Aunque tengo 26 Por algún motivo ¿Por qué tengo tanto daño? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué tengo 26 de daño? Ah, la corona Vale Estaba flipando yo, tío Por la cara, ¿sabes? Bueno, ya lo sé Me da bastante igual Borrar no voy a hacer Es que no necesito nada De lo que hay ahí No Si tuviese carta Para escaparme Pues todavía Pero Ahora sí es lo que os digo Es como si tuviésemos 10 de daño O sea, que tampoco es que Me vaya esto a Vaya daño de mierda Que tengo ahí Si no le meto el boca Voy a hacerlo Porque no sé Si quedan más pactos A ver si rasco algún objeto Pero bueno No creo Yo a veces me hago No sé A veces me hago invencible Yo creo que antes de matar enemigos Me da a mí la sensación Es raro Vale Aquí es donde me he muerto antes Justo Es que justo, tal cual Justo antes de llegar a Tenía que haber acabado el piso este Y ya está Ah, sí, puedo volar Ay Vale A ver Me iré con Magicians O sea, al final es autoapuntado Como que para el bot me va bien Lo que pasa es que, claro He visto dos cartas Y no he podido evitarlo He dicho Eh, cartas, cartas Y me he pinchado con la piedra Lo que es bastante raro Porque si vuelas ¿Por qué te pinchas con las piedras? Si las pasas por encima, ¿no? No hay idea pincharte Oye, es muy bueno este drink Ah, sí Estoy disparándole a A mi familiar Que hace los cojones Eh Supongo ahora tienda Pero bueno, vamos a Me he dado todo el dinero Y así me olvido Total Vale Vale, un poquito más de vida Pues la secreta aquí, ¿no? Puede ser que está ahí Pero como he empujado la bomba Pues no voy a ponerlo No, pues no está ahí Estos tanquean un huevo, eh Pero una cosa exagerada Lo que tanquean Eh, hay amarilla aquí Supongo Debería Pero me da pereza Ir a buscarla También os digo Creo que la voy a dejar Creo que la voy a dejar Porque en En la mamá salen Cuatro cofres Lo que pasa es que Solo tengo dos llaves Pero bueno Es lo que os digo, eh Creo que están Creo Creo que es por Creo que es por Es que me cago en la leche Que claro Entre que no he peleado Contra estos enemigos nunca Y encima tengo un mod Que me modifica los bosses Un poquito Te puedo reír La verdad No puedo con el baile Esto es la hostia La 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 El wafer 100% Para tanquear Mala suerte No ha salido Hay un 50% Yo que sé Así es la vida En las salas normales Deberíamos estar bien Porque matamos Bastante rápido A por lo menos A un enemigo Entonces ya vamos A estar quedando En inmunidades Estoy haciendo cositas Ha rebotado Todos los proyectiles Tío Que los cojones El casco Ha rebotado O sea Me iban a pegar 40 golpes Y ha dicho Va a ser que no Hoy no Es que está rota La inmunidad Esta Encima Si tuviésemos El Serpent Gift Por ejemplo Que sí que es verdad Que genera menos corazones Ahora negros Pero como Por contacto Envenenas Y haces daño Y luego generas corazones A veces Estarías todo el rato Naciendo enemigos Como así Como por contacto O sea No sé Me parece una locura El drink beteste Me baja un montón La velocidad de ataque Pero me da Un huevo y medio De daño Me da por dos De daño O sea Voy a tener 40 de daño 50 Ah pero Ah pues sí Tampoco cargo tan lento Estos cofres Si no me equivoco Creo que son extra Creo que es por un mod También Pero bueno Yo que sé O sea Puedes pensar eso Puedes pensar que Si no te tocan objetos Muy buenos Puedes apurar Hasta llegar aquí Quizá intentar Rascar algún objeto En estos cofres Tiene sentido ¿No? Porque sería como A ver Realmente Lo de que salgan aquí Los cofres Es un poco Del palo Como si fuese Igual como si Hicieses la ruta De arriba Es lo contigo Yo creo que Stackeo inmunidad Haciendo daño Porque estoy todo el rato Puesto inmune No tiene ningún sentido Ahora acabo de perder Un montón de daño Pero sigo teniendo 20 Se me ha cagado Encima Ah encima Cuando me golpean Cargo esto Puedo de puta madre Me voy a morir Es que yo este boss No lo entiendo Tío Tira demasiada mierda Por todo Ah espérate Me allí siento Imbécil ¿Cómo se esquiva esto? Yo no entiendo nada Parece una fumada Loco Menos mal que tengo O sea Menos mal que Que me muero Tío Muerte ya Por favor Pero tío Se hablen aquí 50 cosas Tengo todo hecho ya No entiendo este boss Es que las dos veces Que lo he hecho Me ha parecido Una puta locura Es que Es como No sé A mi me da la sensación De que tira demasiados Proyectiles Que no puedes esquivar Dime Déjame ver Dime Ahora ¿Esto es lo que Pensas de mí? ¿Esto es lo que soy Para ti? ¿Un monstruo? No, no Mamá Solo Después de todo Que me hable De ti ¿Esto es lo que Me veas? ¿Te crees Que soy un monstruo? Isaac Te mostraré Un monstruo No, no, no Me ayudas Por favor Estás Justo Como tu padre ¿Cómo puedes ? Estás Justo Como él Me parece una locura, esta ruta. O sea, me parece mucho más difícil que hacer Megasatan con Delirium y la ruta para arriba o para abajo completa, tío. O sea, me parece una puta fumada, ¿eh? De hecho, incluso metiendo el de vista, es que no entiendo cómo se esquiva este bicho, ¿eh? O sea, lo de los dashes para arriba y para abajo todavía, pero, tío. O sea, que lo de los proyectiles como los esquivas tienen muy poco espacio para moverte y es como que, no sé, ocupaba en toda la pantalla. O sea, no entiendo nada. Es lo que os digo, si no llega a ser por el activo este me voy a tomar por culo, ¿eh? Tal cual. Porque se lo he puesto encima la cara y, bueno, mira, al menos tenía un huevo de daño y lo he reventado. Y eso que hemos acumulado inmunidad, que es lo que os digo, yo creo que cuando haces daño acumulas inmunidad también, ¿eh? Vale. Y desbloqueamos. No sé qué de Azazel que vete tú a saber lo que es. Y nada. Alter de Azazel completo. Ya estaría. Es mi primer personaje completo al 100% con este DLC. O sea, que bien. Curioso cuanto menos porque, ya os digo, que me da, no sé, ni me viene ni me va. Y además no lo juego como hay que jugarlo porque no uso los bocados para nada. Así que estoy media partida jugando con la mitad de daño, pero ya está hecho. Así que nada, gente, lo he dicho. Vamos a dejarlo por aquí. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, ya se ha ido. Dale a like. Suscribíos si no lo estáis. Y si queréis apoyar al canal, pues tenéis el enlace a Instagram en la descripción. Y al código creador de Epic. Adiós.